Cuánto lames, dile que viven tus sueños Que no hable ninguna más que ella para ti Y cuando le entregues la promesa de tu amor eterno Sabrá si has amado tanto, si has amado una mujer De veras Sabrá si has amado tanto, si has amado una mujer De veras Alba, del gran Federico García Lorca Campanas de Córdoba en la madrugada Campanas de Amanacer en Granada Campanas de legen Campanas de Córdoba en la madrugada Campanas de Córdoba en laarenc Campanas de Córdoba en la madrugada Campanas